Yo soy Miquel Ángel Serra de la Asociación de Barcelona, soy doctor en Biología. Voy a presentar muy brevemente a los dos ponentes que cierran la jornada de hoy. A mi izquierda está el profesor Nicolás Lluve, que es también doctor en Biología y catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá. Ha sido y es todavía investigador principal de diferentes proyectos financiados por diferentes agencias públicas de nuestro país. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Genética. Es autor de bastantes libros de su especialidad. Y además colabora en diferentes másteres de bioética, entre ellos de la Universidad de Rey Juan Carlos, que se ha citado hace un momento. Es desde diciembre de 2012 miembro del Comité de Biología de España y es fundador y presidente de Cívica, que ha colaborado de forma bastante significada en la iniciativa One of Us que se ha presentado antes. Por lo tanto, sin más, creo que empieza Nicolás. Tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos y agradecimiento a la organización, a Alicia de la Torre y a todos los que han tenido a bien organizar este congreso, del cual lo primero que voy a decir es que lo que más me gusta es el lema, el lema que han escogido. La vida es una carrera de fondo, porque realmente el tema que a mí me va a tocar hablar brevemente, porque voy a cortarlo, traía preparada más cosas, pero en vista del retraso que llevamos, pues lo voy a procurar teñir a un cuarto de hora, pues tiene mucho que ver este tema, que es el tema de la investigación con células madre, con una carrera de fondo, una carrera de fondo que empezó a finales del siglo pasado, en el año 1998, y que realmente ahora es cuando empieza a verse un poco quizás la meta, ¿no? Pero en esa carrera de fondo ha habido varios actores o varios protagonistas desde que se dio el pistoletazo de salida. Empezamos con células madre embrionarias, lo cual significa claramente la destrucción de vidas humanas, para pronto ser reemplazadas esas células en otra de las líneas de la pista de la carrera por unas células madre que al principio no se sospechaba que fueran tan interesantes como son las células madre adultas, que son las que realmente están ganando esta carrera. Tanto es así que prácticamente hoy, y ya lo adelanto, porque si no, no me va a dar mucho tiempo después a decirlo, prácticamente ya la comunidad científica ha abandonado la investigación con células madre embrionarias sencillamente por su ineficacia o inutilidad. Y luego habrá una tercera opción que ha salido hace muy pocos años, que es la reprogramación celular, hablaré brevemente también de esta nueva línea, este nuevo protagonista que está incluso a la par con las células madre adultas y que probablemente también va a dar muchos éxitos en las investigaciones biomédicas. Bueno, para no ser muy, digamos, muy detallista en las cosas, de células madre yo creo que saben todos que son unas células que tienen unas capacidades especiales, la capacidad de ser proliferativas, de poderse cultivar en el laboratorio y que de ellas puedan luego inducirse, por medio, digamos, de unos medios inductores que se ponen en el laboratorio, hacia una serie de especialidades celulares. Lo cual ha dado lugar a que estas células que en principio, repito, se obtenían de embriones, pues fueran un foco de atención de quienes están metidos en la lucha por las enfermedades llamadas degenerativas. Es decir, la idea es utilizar esas células muy proliferativas que se pueden cultivar en el laboratorio que no están diferenciadas para diferenciarlas en especialidades celulares que nos sirvan para repoblar tejidos que están degradados, viendo el sistema nervioso, el sistema muscular, etcétera, etcétera. O sea, están relacionadas directamente esta línea de investigación con lo que llamamos medicina regenerativa o medicina reparadora. Como les decía, el principio fue las células madre embrionarias. La idea fue de este investigador, James Thompson, en el año 1998, que pensó que esos embriones, entre comillas, sobrantes, vidas humanas congeladas, que no sirven, que no tienen un destino cierto, podían ser un instrumento para utilizar en la investigación en medicina regenerativa. Tomando la masa interna, lo que llamamos el embrioblasto técnicamente, se podrían cultivar y luego inducirlas hacia distintos tipos de tejidos, como ven ahí abajo, sistema nervioso, muscular, cardíaco, etcétera, para convertirlas en células que puedan servir para restaurar enfermedades degenerativas. Pero claro, el problema es, y además es un problema que se vio desde casi el principio, que se trata de embriones, embriones humanos y, por lo tanto, vidas humanas. Creo que todos estamos de acuerdo en que la vida humana, por lo menos los que estamos aquí, la vida humana empieza en el momento de la concepción, es decir, en el momento en que está cifrada la información genética necesaria y suficiente para que esa célula inicial, que es el cigoto, se desarrolle autónomamente y llegue a ser el bebé que luego lo van a nacer nueve meses después. Esos embriones son vidas humanas ya. Desde el primer momento, desde el primer minuto, tenemos una identidad genética que nos va a acompañar por vida. Entonces, la vida, podríamos decir que el marco de la vida es desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. La vida humana es ese el marco. No me vale decir que la vida empieza en el momento de la anidación o a la octava semana, como hay teorías que todos conocen y que realmente lo que han hecho es ponerse un poco al servicio de la utilidad, de la utilidad del uso de los embriones. Lo que pasa es que con las células embrionarias empezaron a surgir los problemas técnicos, por lo cual, repito, pues prácticamente se han abandonado. Problemas como que, por ejemplo, inducen tumores, aparte de la dificultad que supone el obtenerlos, obtener esas células. Vale, muchas gracias. Aparte de la dificultad que supone crear embriones para utilizarlos en estas investigaciones, pues tienen el problema de que las células son tan proliferativas que crean tumores o también un gran problema. Tienen un perfil genético distinto al paciente y, por lo tanto, van a ser rechazadas inmunológicamente, ¿no? Lo cual obligaría, en su caso, a utilizar unos fármacos inmunosupresores para poderlos tratar con este tipo de células. Y luego hay un gran inconveniente que es el fundamental, que es el inconveniente ético, porque para obtener esas células, las células madremionarias, hay que sacrificar embriones, hay que destruirlos. Afortunadamente, muy poco después, en el año 99, o sea, ya al filo del siglo XXI, aparece en el marco, digamos, de la investigación las células madre-adultas. ¿Qué son estas células? Pues células que están en la base de muchos de nuestros tejidos. El ser humano tiene algo así como 200 y pico tejidos y en muchos de ellos hay células que están ahí, precisamente, no diferenciadas, para ir restaurando naturalmente el tejido que se vaya degradando. Entonces, hay que buscarlas, son más difíciles que las embrionarias. Evidentemente, las embrionarias se pueden conseguir en los laboratorios con más facilidad, pero ofrecen la ventaja de que no hay que destruir vidas humanas, son más fáciles de obtener. Con estas células, igual que con las otras que han ido apareciendo en sangre de cordón umbilical, en el líquido amniótico y las de los tejidos adultos, aparte de las embrionarias, lo que se hace es un poco lo que se ve en ese esquema, ¿no? Esas células se tienen que llevar al laboratorio, se cultivan, se deja que proliferen, que se expandan y una vez que tenemos una masa suficiente de células, hay que diferenciarlas hacia el tipo de tejido al que van destinadas a restaurar, ¿no? Es decir, hay que inducir ese tema. Bien, hay muchas investigaciones relativamente recientes, prácticamente desde el año 99, que demuestran el éxito de este tipo de células, las células que llamamos madre adultas, y no me puedo entretener por carencia de tiempo, ¿no? Pero, bueno, aquí tienen, por ejemplo, a Elian Rundman, que fue la primera investigadora que utilizó células madre de sangre de cordón umbilical para resolver problemas de leucemia y linfomas infantiles. O estos casos de paraplegicos que han sido curados con este tipo también de células, o incluso diabetes, o incluso atrofia muscular espinal, que es una enfermedad bastante grave, o distrofia muscular. El doctor García Olmo, por citar a alguno de los que voy pasando rápidamente, casi sin citar, es un doctor español que tiene también un ensayo clínico extraordinario para la solución de un problema que es la enfermedad de Crohn, ¿no? Las fístulas anorrectales, que son muy dolorosas, y desde hace ya varios años que con células mesenquimales de la grasa del propio paciente se puede, digamos, resolver esto simplemente cultivándolas en laboratorio, repoblando la zona y se llega a restaurar con bastante sencillez. Lo mismo que el doctor John Wagner, que también lo quiero citar, porque es también uno de los que utilizó por primera vez en Minnesota, tiene un protocolo para resolver una enfermedad que es bastante dura, que es la epidermiolysis bullosa, con células madre también de sangre de cordón umbilical, etcétera, etcétera. Es decir, podríamos ir poniendo muchísimos ejemplos. Hay realmente, y luego lo veremos al final, del orden de 5.000 y pico, ya pasa de 5.000, los ensayos clínicos en marcha con células madre adultas, por tan solo 37 con embrionarias en el momento actual que yo las estoy hablando. Esta es una consulta reciente que acabamos de hacer. Entonces, en el año 2006, el panorama de unos 7, 8 o 10 años, quizás, ya casi 10 años, el panorama que teníamos era dos opciones, las células madre embrionarias o las células adultas que venían con fuerza y que iban ganando la carrera de fondo. Hoy podemos decir que la carrera de fondo la van a ganar las adultas y la tercera opción que ahora les voy a contar, porque en el año 2000 aparece una tercera opción. Esta opción que se llama la reprogramación celular. Es casi un milagro, digamos, de la biología. La biología consiste en tomar células de la piel, por ejemplo, células ya diferenciadas, y en el laboratorio transformarlas en células parecidas a las embrionarias, pero son células de la piel, no son difíciles de obtener, son del propio paciente, por lo tanto no va a haber rechazo inmunológico, y además se puede manejar con mucha facilidad para hacer la medicina regenerativa con posterioridad. La idea viene de unas viejas investigaciones de este señor, un investigador británico, John Crudon, que ya en los años 60 del siglo pasado, demostró que todos los núcleos de nuestras células conservan toda la información que tenía el cigoto. Y eso es muy importante, porque si tenemos toda la información en cualquiera de nuestras células, lo único que hay que hacer es encontrar la fórmula para que esas células que ya están diferenciadas se desdiferencien y se conviertan en células parecidas a las embrionarias. Y esto que lo señaló ya Gurdon, y también que había que buscar esos genes, él ya anunció que había un gen, el OCT4, es una investigación más reciente, que simplemente con activar ese gen ya podríamos conseguir la desdiferenciación, y que luego sería cuestión nada más de ir induciendo la especialidad celular que uno quisiera. Y eso fue lo que hizo Shinya Yamanaka, que es investigador que tienen en la fotografía, un japonés que tomó, digamos, el testigo en esta carrera de fondo que le había dejado el Gurdon y lo que ha hecho simplemente es ponerlo en marcha. Ha puesto en marcha un protocolo que consiste simplemente en tomar células de la piel, fibroblastos, células ya diferenciadas, marcarlas o introducirles cuatro genes, había que estudiar mucho para saber qué genes son los que tienen que funcionar, el OCT4, el SOX2, CEMIC y KLF4, son cuatro genes concretos que sí se activan en las células ya diferenciadas, esos genes normalmente solo están activos en fase embrionaria, pero dejan de estarlo en fase adulta, pues si se reactivan estos genes evidentemente ya tenemos células parecidas a las embrionarias y con las mismas capacidades que las embrionarias. Shinya Yamanaka además llegó a esto no simplemente por casualidad, llegó porque él estaba trabajando con embriones y llegó incluso a darse cuenta que lo que estaba haciendo era no era éticamente aceptable, es decir, pensaba que él estaba, incluso tiene unas frases por ahí que posiblemente las conozcan, cuando dijo, por ejemplo, que cada vez que miraba un embrión humano al microscopio era como si estuviera viendo a sus hijas, ¿no? Esto fue lo que le indujo a buscar una solución alternativa a la utilización de los embriones. Bueno, el método es más o menos esquemáticamente como lo ven ahí, ha tenido que irse puliendo, resolviendo algunos problemas técnicos, no me voy a meter en grandes honduras por falta de tiempo, hoy en día ya no se utilizan, por ejemplo, virus para meter los genes, que es el primer protocolo que se utilizó, ya no se utilizan retrovirus, que son muy peligrosos, porque pueden inducir otro tipo de problemas, tampoco era conveniente de los cuatro genes alguno de ellos, que es un oncogen, el FEMIC, se tuvo que retirar, y también había un problema de aumentar la capacidad proliferativa. Todo eso ha sido muy rápidamente resuelto. Simplemente yo pongo aquí algunos de los actores que han tenido que ver con las soluciones, es decir, se pasó, por ejemplo, de la inducción con retrovirus o de la introducción de genes con retrovirus a adenovirus, que no depositan, no tienen que ver, no llega el genoma del virus al genoma de la célula receptora y por lo tanto no van a inducir ningún problema. Pero aparte de eso también se han utilizado otros métodos, que no me da tiempo, no puedo explicar. Por ejemplo, anillos de ADN que llevan incorporados los genes, se pueden introducir, son lo que llaman plásmidos, en biología microbiana. Y también se ha resuelto el problema de la proliferación. Hay unos protocolos desde el año 2013, como ven ahí, del Instituto Weisman de Ciencias en Rajobot, en Israel, que han conseguido un 100% de proliferación en los ensayos, en los estudios que han hecho de regeneración celular a partir de estas células, que se llaman IPS. En inglés es algo así como Induced Pluripotent Stem, algo así como células madre pluripotentes inducidas. Lo de pluripotentes es por la capacidad que tienen de luego transformarse en un abanico de tejidos celulares. La revista Science, en el año 2008, dedicó su portada y consideró que la investigación con la reprogramación genética era el descubrimiento científico del año. Y, de hecho, podría ir citando a algunos investigadores. Ahí ven a Jan Wilmuth, que fue el creador de la oveja Dolly, que trabajaba con embriones y ha manifestado que ya no tienen interés los embriones y que ahora lo que interesa es trabajar con estas células de Yamanaka, las llamadas IPS. O también James Thompson, que recordarán que fue en el que el año 1998 introdujo la utilización de las embrionarias y que ahora se ha pasado al carril, digamos, de las células reprogramadas. Lo mismo que un investigador español, que me gusta también mencionar a nuestros patriotas que están teniendo éxito por ahí, como Juan Carlos Ispizua, que trabaja en el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, pero también en un laboratorio en California, que dice, no todos son ventajas con las células madre embrionarias. Esto lo dice en el año 2011, en una entrevista en El País. Acumulan mutaciones por su manipulación y cultivo y tienen inconvenientes respecto a las IPS, las de Yamanaka, ya que, a diferencia de estas, son inmunológicamente incompatibles con el paciente y suscitan controversias éticas. El tema ético, evidentemente, es el que hay en el trasfondo de la utilización de las embrionarias y ese, afortunadamente, parece resuelto. Bueno, pues simplemente una faceta más dentro de la investigación, y ya con esto termino, simplemente señalarles que, además, las células llamadas IPS, estas células inducidas por reprogramación genética a partir de células diferenciadas, aportan otra gran ventaja en la investigación biomédica. Y es que se pueden, en el laboratorio, en los medios donde están, en el cultivo, se pueden utilizar fármacos. Es decir, si proceden de un paciente que tiene una enfermedad, se puede ya probar en el laboratorio qué tipo de fármacos, o sea, se puede hacer lo que se llama una farmacogenómica o una farmacogenética, se pueden ir probando distintos fármacos en un medio in vitro y, por lo tanto, no hay ningún problema antes de suministrar un tratamiento concreto a un paciente. Entonces, únicamente decirles que Gurdon y Yamanaka fueron premiados con el Premio Nobel de Medicina, precisamente por el sentido ético de sus investigaciones, al defender la vida, en cierto modo, y cómo están las cosas en el momento actual. Esto, como ven, es del 10 de octubre, hace cuatro o cinco días, y ahí ven cómo están los estudios mundiales en este momento, las investigaciones relacionadas con células madre. 5.040 estudios con células madre adultas. Muchos de estos estudios están ya en ensayos, en fase 2, en fase 3 incluso. 42 estudios con células IPS que ya le han ganado, le van ganando la carrera de fondo a las células embrionarias de las que ya solamente quedan 37 estudios. Repito que esto ha sido una carrera, evidentemente, de fondo. Únicamente por citarles, y es la última imagen que vamos a ver, la doctora Masayotasak Takahashi, es japonesa también, de Riken, del Instituto de Centro de Investigación de Riken, es la, digamos, la líder del primer proyecto, el primer ensayo clínico con células reprogramadas, por lo tanto, no plantean problemas éticos, y además para resolver un problema que es la degradación de la retina. Es un ensayo clínico que empezó en abril de 2013 y al que van a suceder muchos más. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.